El verano es más simple. Ahí nos encontramos con palabras como Protector solar Que te protege del sol Ventilador de techo Es un ventilador que está en el techo Palito bombón helado Porque es un palito, que es un bombón, que es un helado Y duplicá gigas Que duplica gratis los gigas de tu celu Duplicá gigas gratis es tan simple como el verano. Activalo en la app mi personal si tenés conexión total.